Vamos a seguir hablando acerca de lo que significó este fallo de la Corte Suprema de Justicia, un fallo que declara inconstitucional el impuesto a las ganancias. Tal como lo decíamos hace un ratito, hace referencia a un solo caso, a la jubilada Isabel García, que fue quien en el año 2015 hizo una presentación ante la AFIP. Hablamos también de un pedido, una orden por parte de la Corte Suprema para el Congreso que se convierta en ley y esto se universalice para todos los jubilados. Es decir que sin constitucional el impuesto a las ganancias, para todos, no para un solo caso. Mencionábamos también que por parte del Frente Renovador, Sergio Massa, junto con Mirta Tundis, han pedido, han dicho que van a pedir una sesión especial para que rápidamente se trate este tema y se convierta en ley. Al respecto, dijo Sergio Massa, quiere una Argentina que cuide de sus mayores. Una nación que no cuida de sus mayores es una nación sin futuro, sin norte y sin alma y están pidiendo junto con Mirta Tundis, una referente de los jubilados, que se trate la ley. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que se preguntan los jubilados? ¿Cómo hacemos el resto? Bueno, hay 400 jubilados que están en la misma situación, en igualdad. Es decir, tienen un caso exactamente igual que la jubilada García. Esto se resolverá prácticamente, según nos han dicho, de manera inmediata. Los que tienen sentencia a favor, es decir, en Cámaras de Seguridad Social, que ya hay una sentencia firme, hay un recurso por parte de la Corte Suprema de Justicia que no intervendría, no habría una intervención mayor y por lo tanto se consideran sentencia firme, por lo tanto sería más rápido que se convierta también en un fallo favorable a favor de estos jubilados. Aquellos jubilados que ya tienen juicios ganados, que le han ganado juicios al Estado y que se les han descontado el impuesto a las ganancias, también tienen la posibilidad de obtener la devolución, pero por supuesto tendrán que hacer un recurso, tendrán que ir nuevamente a la justicia. Y avanzamos a la última placa, a la última información, y vemos que aquellos que pagan ganancias, aquellos jubilados que dicen yo cobro más de 60 mil pesos, estoy pagando ganancias, ¿qué es lo que tienen que hacer? Iniciar el reclamo administrativo en primer lugar y luego el reclamo judicial. Por supuesto que están los tiempos de la justicia, por eso está el pedido expreso, si no quieren hacer el reclamo, esperando que se convierta en ley y que definitivamente sea para todos los jubilados.